¿Cuál es la importancia que tiene esta sede internacional? Yo creo que mucha, porque hay una realidad que está muy invisibilizada, como suelen ser las realidades de la pobreza, del maltrato, del abuso, y esta es una de las que más invisibilizada está, la manera como hemos tratado a nuestros adultos mayores, que son los que han construido la patria, que son los que han construido nuestras familias, que son los que con su esfuerzo, con su trabajo, han hecho lo que hoy día nosotros podemos gozar y de lo que nosotros podemos tener, y por eso tomar conciencia de que hay miles, desgraciadamente miles, de adultos mayores que hoy día son maltratados, que sufren violencia, que son abandonados, y por lo tanto tomar conciencia de que esta realidad clama al cielo como una inmensa injusticia, yo creo que a todos nos ayuda a tener una mejor sociedad. Desgraciadamente nosotros vivimos una cultura un poco del desecho, entonces lo que ya no nos sirve, lo votamos, y los adultos mayores pareciera ser como que unos personajes que ya dieron todo lo mejor de sí, y ya en esta altura de la vida que están más achacosos, más enfermos, con mayores problemas, pareciera que ya no nos sirven, no nos sirven, y por lo tanto también los abandonamos como si fueran simples cosas. Por eso, para nosotros, un pueblo que quiere ser un país desarrollado, tiene que fijarse siempre en muchas cosas, pero hay dos que me parecen especialmente importantes, sus adultos mayores y sus niños. Si nosotros no tratamos bien a los niños, y no tratamos bien a los adultos mayores, quiere decir que como sociedad, es una sociedad que está un poquito enferma. Y por eso, entonces, nosotros tenemos que fijarnos bien. Las culturas milenarias, las culturas indígenas, las culturas de los pueblos más, diría yo, desarrollados del mundo, siempre han tenido en los viejos, en los mayores, el lugar de la sabiduría. Aquellos personajes a los que siempre hay que consultar, hay que cuidar, porque son los que tienen toda la experiencia de la vida. Y nosotros pareciera ser que caminamos en un sentido contrario. Por eso este Día Internacional nos tiene que ayudar a tener una mayor conciencia de lo que significan los adultos mayores, para que les podamos dar el lugar y el señal que se merecen, y así nosotros también podamos seguir bebiendo de esa fuente de sabiduría que son para nosotros todos los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.